De repente tenemos un árbol y no quiere dar fruto, esto es bíblico, y tú le dices, tienes que dar fruto, o si no te voy a cortar, si lo dices una vez, no quiere dar fruto, le vuelves a decir, no ocupas dar fruto, o si no te voy a cortar. Tu misión es que des fruto, tú en este planeta, en esta vida estás para dar fruto, tienes que dar fruto, o te corto, no funciona, lo cortas el árbol, aquí no queremos, en este mundo no sirven los que no van a dar fruto. Y decía Jesús, el que tenga oídos que oiga, esto es muy sencillo, acá en mi pueblo son diferentes, ellos agarran un cinturón, se quitan el cinturón, y agarran al árbol y pegan, tienes que dar fruto, tienes que dar fruto, y el árbol de puro miedo empieza a dar fruto. ¿Qué es lo que sucede? Que lo sacan de su estado de confort, la planta dice, estoy creciendo, me alimento, mi agüita, mis nutrientes, no hay problema, no doy fruto. Y esto lo vamos a aplicar también para las personas que están en nuestra vida. Si las personas que están junto a tu vida no están dando fruto, déjalo, ¿sí? O haz este llamado, este doble llamado que primero, oye, pues ocupamos que des fruto en esta vida, no quiere, segunda vez, ocupamos que des fruto en esta vida, no, córtalo, corta la relación, aléjate de esa persona, no te está haciendo nada bien. A tus hijos, si no dan fruto, déjalos, no les des de comer, diles que se vayan de la casa, no les das de comer, ellos verán cómo se sostienen y vas a ver cómo empiezan a dar frutos, ¿sí? Hay que tener, hay que ser dignos del alimento que nos llevamos, hay que ser dignos de nuestra vida, hay que llevar una vida, tenemos unas metas en la vida, hay que cumplir estas metas en la vida, hay que cumplir la misión, no venimos a este planeta solamente a ocupar espacio, haz que tu vida valga la pena, haz que tu vida valga la pena.